El alma del Hijo del Sol Cantaba sus penas y el apurio hablaba Y el cóndor danzaba con él Cantaba sus penas y el apurio hablaba Y el cóndor danzaba con él Vuela Huiracocha, el Hijo del Sol Y Huiracocha, Chari, Huicap, Huicap Y Camerí En cuanto atraí el murmullo de voces De gentes que hablaban de ayer El Guaira traí el murmullo de voces De gentes que hablaban de ayer Y hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban Y nada hacían por él Y hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban Y nada hacían por él Vuela Huiracocha Hijo del Sol Huicap Y Camerí Huicap 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 Fue eso. Fue eso.